con el tema del TEI, que se lanzará en septiembre. La actualización seguirá contribuyendo directamente al poseo premio, centrándose en el evento, los jugadores y los juegos, pero los nuevos artículos cosméticos no jugarán un papel importante. Este es un cambio significativo con respecto a los últimos años, por lo que para dejar en claro que estamos cambiando el enfoque al cien elemento y alejándonos de la línea de recompensas gigantes de cosméticos, intencionalmente no llamaremos a esta actualización un pase de batalla. Estamos emocionados por el futuro de DOTI y por lo que estos cambios nos permiten hacer. Ya estamos trabajando en las próximas automisiones y una gran cantidad de nuevos elementos cosméticos. Ok. Hay una supuesta nota que todavía no sé dónde está, que dice que no... Chambe Jaime ya lo publicaron en varias páginas peladini, ya imposible no creer. Voy a HC, voy a HC, chicos, voy a HC. HC. Caljo. Your turn to battle. Ok. 5 segundos remaining. ¿Qué rol ibas tú? ¿Qué rol ibas tú? ¿Qué rol ibas tú? Que goy 5, a ver, déjame ver. Podría hacer un silencio, ¿verdad? Vamos a evocar un silencio. 10 segundos remaining. 10 segundos remaining. 10 segundos remaining. Ok. Entonces, hay un comunicado supuesto que dice que no va a haber Battle Pass este año. Pero, ¿sabes qué me dice la experiencia pelanchinis? Desde hace mucho tiempo, Valve no siempre le ha llamado a su pase de batalla, a su evento. No siempre le ha llamado pase de batalla, a veces ha tenido hasta otros nombres. Entonces, esto... Yo creo que, como ellos dicen, no se va a llamar pase de batalla, porque ellos lo que están diciéndonos en un supuesto comunicado que no sé si es el oficial, dicen... Intencionalmente no llamaremos a esta actualización un pase de batalla. Este es un cambio significado con respecto a los últimos años, por lo que para dejar en claro que estamos cambiando el enfoque hacia el evento y alejándonos de la línea de recompensas gigantescas de cosméticos. Cosméticos se refiere, en teoría, a todo lo que son ropitas, artículos para tus héroes, todo eso, ¿no? Mapas, los diseños de los crips, de las torres, los couriers, todo eso o lo que sea algo visual. Entonces, dice eso y... Intencionalmente no llamaremos a esta actualización un pase de batalla. Pero, por ahí está un dato interesante, no está diciendo que no van a sacar, están diciendo que sí va a haber una actualización del evento, va a haber una actualización. Ahora, también por qué tienen que cambiarle el nombre, por qué tienen que cambiarle el nombre, digamos, a un supuesto pase de batalla que va a salir. Le tienen que cambiar el nombre porque a veces, no sé si tú has sentido o no lo has visto, que hay muchos eventos que salen, por ejemplo, por así decirlo, Daddy Yankee se presenta en el evento, el Summerfest. Y con el tiempo del Summerfest, esa palabra, dejar, aburre, por así decirlo, el público dice, oh, ya Summerfest ya fue. Pero, pero puta, ahora lo presento, Daddy Yankee en la jungla fest. Puta en la jungla, ya no es en la playa, puta en la jungla, vamos, pero. Y de pronto vas seguiendo ese evento y con el tiempo te aburres, ya no sé, va a llamar jungla fest. Ahora, nos vamos hacia la, hacia, puta, hacia el nevado fest, y Daddy Yankee en el nevado fest. O sea, yo pienso que le van a quitar el nombre de Battle Pass. Eh, están creando también un poco expectativa, ¿no? Entre la comunidad, oh, puta, no va a haber Battle Pass, oh, qué chucha va a pasar. Y al final, pum, nos van a traer un evento. 30 segundos de Valor. Típico de Valor, lo que sí sería lo caso, es que más bien, ya no traigan nada, y nos traigan el Dota 3, eso sí sería una locura. Eso sí sería algo increíble, que se ven con un Dota 3. Pero estamos preparados para eso, Valor ha trabajado en eso, Valor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Estoy bajo ataque! ¡Suscríbete! ¡Oh, esto! ¡Sin huesos! ¡Acá no somos patas, weón! No le digas nada, no le digas nada Cuando tú veas que busco solo Busco solo contigo No, puta, casi te insulto, mano ¿Viste? ¿Vale? Mira, cuando tú busques Tú y yo busquemos solos Puta, le puedes decir lo que quieras Al supuesto ya Enchuchase, chuchasea Pero, nunca le digas nada a un weón Que está en party, manjas Porque lo que creas es en amistad, manjas Guosea, brother, puta, ¿entiendes? ¡Claro, picados! No olvides nada, no olvides nada ¡Silencio! ¡Ya no lo voy a intentar! Puto, sénse como soy de... ¡Ay, qué puto! ¿No se ponen aquí? ¡Ay, no! ¡Total, puto! ¿Cuántas partidas me han hecho aquí? ¡Ja, ja, ja! Pero eso no significa que se den en la partida ¡Ah! ¿Viste qué bonito es? ¿Cómo dice? ¿Qué bonito es? ¡Qué bonito es como dice! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es cuando... ¡Puta! Hacemos partidas de cinco en el directo y ganamos, colaboramos! ¡Colaboramos! ¡Eso es cuando tú! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso es cuando llegue! ¡Eso es cuando nos atendamos! ¡Volviendo! Capitán de la Estado ¡Eso es cuando llegue! ¡Y eso es el enemigo! con la rápida saludos para los pelanchines saludos para los pelanchines va a ser más de mi cachorro chiquitito ahí lo justo vamos a sacar esto vamos a sacar esto saludos para mi causa si sacan si sacamos Dota 3 me dice Nathan Navi si saca Dota 3